Vladimir Putin se encuentra en la peor posición desde el inicio de la guerra. Esto ya lo habíamos dicho antes, pero es que ahora ha roto su propio récord. Está peor que nunca. Putin está perdiendo la autoridad en Rusia por la incursión ucraniana dentro del territorio ruso. Analistas dicen que si Vladimir Putin no da un golpe de efecto rápido para recuperar un poco la autoridad perdida por lo que ha sucedido, esto no se va a poder echar para atrás. De hecho, esta incursión dentro del territorio ruso sería la primera vez que sucede desde el año 1994. Moscú no había perdido el control sobre parte de su territorio desde 1924 y por eso aún eso ya es un gran fallo y hay una promesa de triunfo por parte de Ucrania. Desde que los chechenos desafiaron al poder federal ruso, nadie se había atrevido a entrar a estos lugares territoriales que están supuestamente bajo dominio de Moscú. Por supuesto, en aquel momento hubo una guerra interna, le costó el puesto a Yeltsin, abrió el camino a la asunción de Putin y este incidente no de pronto no fue tanta casualidad. De hecho, entonces, señores, pueden que lo que le hicieron a Yeltsin se lo van a hacer a Putin para abrirle el camino a otra persona. Bueno, no vamos ni a decir el nombre, aunque los rusos dicen que ya tienen un reemplazo para Vladimir Putin en caso tal, pero sabemos quién está dándole ahora mismo duro al ejército ruso. Son aquellos que estuvieron en Bakhmut. Bueno, para meterle más volátil esto y más fuego, Prigozín dijo que la operación especial lo que ha hecho es que ha afilado a Ucrania. Ha logrado que sea un país poderoso militarmente. Ahora es uno de los países probablemente más armados y Putin prometió que decía que tenía que desmilitarizar a Ucrania. También dijo que tenía que desnasificar y aquí los que han cometido crímenes de lesa humanidad ha sido Vladimir Putin. Así que veamos a quién es que hay que desnasificar realmente todas esas excusas. Ya no se lo cree el mundo, ya no se lo cree mucho menos los rusos, verdad? Y desde hace tiempo ya Occidente sabe muy bien cuáles son las intenciones de Vladimir Putin. La desnasificación supuesta y la desmilitarización que eran objetivos de Vladimir Putin solo lograron construir un adversario más fuerte. Ucrania es más fuerte hoy que hace más de un año atrás y es más conocida también. De hecho, puede reemplazar a Rusia y si Rusia queda con alguna especie de de una junta militar en mando y que se convierte en como una especie de Corea del Norte, ellos se van a mantener así y Ucrania va a tener un papel, un desempeño y una gran importancia que se va a traducir en la economía en una economía pujante y sobre todo con lo que se pueda recuperar. Estamos hablando de lo que se anticipa según varios analistas de guerra, analistas económicos que se han dado eco a esto. Y es que Putin, frente a su reciente decreto que declara traidores a la patria, a los rusos que se rinden, no ha dicho nada sobre lo que dice Wagner. Y no es que Warner se ha rendido, pero simplemente hay un registro de capturados rusos que está creciendo en la zona de Bakhmut. Y ahora mismo el temor a Putin ya no es la mayor preocupación que tienen estas tropas. Ellos quieren ahora ver cómo regresan, cómo salen, etcétera. Ellos no están para pelear. Ellos no están para mantener Bakhmut. Esto es cuestión de tiempo y de estrategia. Ahora ahí se abrió otro frente en la frontera con Rusia y viene ahora en cualquier momento algo también con Crimea. La idea tomar también lo mismo que están haciendo en la frontera de Rusia, Belgorod, verdad? Lo van a hacer también en el lado de Crimea. Está dando buen resultado, pero estas cosas, aunque nosotros queremos anticiparnos y queremos ir más rápido y queremos que envíen misiles, por lo menos como una señal que le manden a la población rusa para que sepan realmente lo mal que está haciendo Vladimir Putin, que no puede defender los cielos de Moscú, no puede defender ya los cielos de las de los territorios que están ahora mismo en la frontera y mucho menos con los territorios ocupados. Así que a Vladimir Putin afuera, en el exterior, no le decidió ni siquiera amenazar con cuestiones nucleares, con misiles tácticos, ni ataques a zonas civiles, ni las advertencias. Vienen los patrios y él dice que lo van a destruir. Después dicen que vienen los los Shadow Storm de Gran Bretaña y ellos dicen que le van a hacer la guerra a Gran Bretaña. Todo eso ha quedado en nada, en amenazas tras amenazas y cero acción. Eso significa que ellos estaban muy seguros de la percepción que se tenía antes de Rusia, pero eso se acabó, señores. No importa, Vladimir Putin pudiera ahora mismo tirar cualquier tipo de bomba y él no va a quedar en la historia de lo que quede en el planeta. Él no va a quedar realmente en la historia bien. Ya Putin fracasó y si ese era su plan desde hace 20 años, bueno, lo hizo mal y la verdad es que no lo lograron. Ahora mismo Occidente está reforzando más armamento. Alemania envió hace 24 horas una cantidad de armamento y sigue Inglaterra enviando más refuerzos con los Storm Shadows. Y por supuesto, las defensas aéreas ucranianas siguen operando muy bien, algo que también Vladimir Putin había dicho. Se la pasa diciendo que va a destruir esto, que va a destruir lo otro, que dijo que esto de Belgorod ahora también tiene parte de culpa Estados Unidos. Y por supuesto, ya el miedo a Putin se está bajando. Eso era un activo en una campaña, pero ya la gente está perdiéndole. Los mismos rusos le están perdiendo el miedo a Vladimir Putin. Así inician los golpes de Estado. Así que en este momento vamos a ver qué hace Putin, porque si él no hace nada, que no sea solamente intentar bombardear a Kiev con misiles cruceros y un pocotón de cosas que probablemente lo hizo anoche o no se sabe. Cuando lo grabamos no lo habían puesto, pero él solamente hace eso. ¿Y qué pasa? Ya no funciona. Le tumban todo. Entonces se está creando una verdadera cúpula de hierro. Vienen los aviones F-16. Un día lo anunciaron y al día siguiente ya estaban entrenados los ucranianos. ¿Y dónde están siendo entrenados? En Polonia. ¿Por qué? Porque sé que Polonia va a realizar una incursión con Ucrania, con aviones F-16 para atacar exactamente lo que ha dicho Estados Unidos a Rusia que no iban a hacer. Atacar en esta frontera. Van a ir por Belgorod y parece ser un objetivo militar. Estados Unidos está un poco asustado en el sentido de la parte diplomática que le crean. porque en el fondo eso es lo que quiere hacer el Pentágono y también la OTAN. La OTAN por supuesto que tiene una mirada muy fuerte a Crimea y eso es lo que viene. ¿Por qué? Porque hay que sacar a los rusos del Mar Negro. Díganme, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias!